Una mujer que se movilizaba en una motocicleta por el barrio Panamá de Valledupar fue arrastrada por delincuentes, quienes la abordaron para despojarla de su bolso. Un gran susto vivió una joven la madrugada de este lunes festivo en inmediaciones del Canal de Panamá en Valledupar, luego de que delincuentes la tumbaron de su motocicleta en marcha para arrebatarle sus pertenencias. La mujer, de quien no fue posible establecer su identidad, sufrió heridas en el rostro, brazos y piernas, presuntamente tras un forcejeo con los atracadores y cayó al pavimento al perder el control de la moto. La mujer fue despojada de su teléfono celular y otras pertenencias personales que llevaba en su bolso. Se conoció que posteriormente fue trasladada a la clínica Alta Complejidad de Valledupar, donde recibió asistencia médica. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.